Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Aparecen nuevos carteles de apoyo al paro nacional en Cuba, más ciudadanos en la isla se siguen uniendo a la campaña del paro nacional por la libertad, que convoca a la población a cesar toda forma de cooperación con el régimen cubano, con el fin de dar paso a una transición democrática en Cuba. Esbirros del régimen amenazan con acusar de desobediencia a la activista cubana Kaylee de la Mora si no acude a una citación. A través de un video compartido en las redes por la misma opositora, se aprecia a estos represores conversando con activista, y donde le indican que podría ser acusada por el falso delito de desobediencia, si esta no acude a la citación que además carece de toda legalidad. Familiares de Andy García presentan denuncia por acoso en tribunal provincial. La presión es descomunal. López denuncia que el acoso del régimen cubano ha llegado tan lejos que hasta los oficiales de los cuerpos policiales siguen a la familia cuando están en la calle, y considera que a pesar de que la denuncia puede ser desestimada, ellos continuarán exigiendo al respeto sus derechos. Esto no nos blinda, pero es algo más que podemos hacer, recalcó. Activista cubana Meli Ramos se reúne con secretario general de la OEA en Washington. Hablaron sobre la grave situación represiva que sufren los presos políticos, especialmente los menores, según refirió Luis Almagro en Twitter. Cubanos critican baile de guanguancó de Díaz-Canel mientras el país se cae a pedazos, al pie de una ceiba y muy cerca del mar. El presidente Díaz-Canel disfrutó de un baile de guanguancó. Vamos a resistir, sobrevivir y vencer. Debe darle vergüenza. Que se ocupe y se preocupe por su pueblo y no pierda el tiempo tratando de hacerse el buen presidente. Le responde una cubana a Miguel Díaz-Canel. Cubanos exigen frente a Embajada de Panamá no aplicar requisito de visado de tránsito hasta abril. Queremos marzo hasta el 31. Nosotros pagamos. Justicia, justicia. De aquí no nos vamos. Eso es un robo a los cubanos que se respetan. Son algunas de las frases que gritan los cubanos a los funcionarios panameños. Cubano pierde a su esposa e hijo de cuatro años al tratar de cruzar el río Bravo rumbo a Estados Unidos. La familia se metió al río junta, pero la fuerte y traicionera corriente, que ha cobrado la vida de miles de migrantes, arrastró a su esposa Lexa Nadines, Patiño Rivero de 25 años, y a su hijo Ismael, sin que el cubano pudiese hacer nada por sus seres queridos. Fallece una mujer en derrumbe en un comedor social en Habana. Una trabajadora de la empresa gastronómica que gestiona el comedor explicó que su compañera estaba barriendo cuando se cayó parte del techo y murió en el acto. No se pudo hacer nada por ella porque los trozos que cayeron eran muy grandes y su cuerpo quedó totalmente sepultado por los escombros.